En medio de este crecimiento brillan los artesanos, que mantienen viva la tradición, gracias al respaldo de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. En Barbosa convergen muchas culturas y eso se ve reflejado en su sector artesanal. Las artesanías típicas de Barbosa en la región tenemos, totalmente lo que es traje típico y bocadillo lo tenemos en Vélez. La región totalmente es típica, la de Vélez. Barbosa contamos con diferentes productos, pero que no son típicos de la región. Y no podría ser de otra manera. Barbosa es un centro comercial y ese carácter es transversal en todas las actividades que se adelantan. Los artesanos de la región del río Suárez y Vélez encontraron en Barbosa el lugar perfecto para el intercambio de sus productos y por eso aquí funciona su asociación, que encontró respaldo de la seccional de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Es el único apoyo que ha recibido la Asociación de Artevarios, el de la Cámara de Comercio seccional Barbosa, la cual dirige el ingeniero Carlos Abel Cifuentes. Es el único apoyo que nosotros como asociación hemos tenido en esta región.